¿Por qué paz? Todos te dirán que el mundo necesita esto y aquello. Pero 7.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra piden a gritos una sola cosa, paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. Viajo no por placer, sino para poder decir que lo que buscas está dentro de ti. Y tú deberías estar en paz. Rem Rawat ha estado viajando durante 40 años, inspirando a las personas del mundo a encontrar la paz interior. Viajo y le hablo a la gente. Les presento la posibilidad de conocerse a sí mismos. Descubre la paz que existe en tu interior. Una canción sencilla. Me gustaría hablar de una canción. Todos han oído canciones. De hecho, hay canciones para casi todo. Hay canciones para hombres. Canciones para mujeres. Canciones para automóviles. Incluso hay canciones para aviones. Y hay canciones para motos. Y hay canciones para bicicletas. Pero la canción que deberías oír no se refiere a ninguna de esas cosas. Es una canción que está escrita pero nadie sabe por quién. Es la canción más antigua que existe en el mundo. y esta canción y esta canción es la que tu corazón quiere cantar para ti. No se trata de un gran espectáculo con guitarras pianos violines y percusión sino solo sino solo de una canción sencilla que está dentro de ti. Y la pregunta es la pregunta no es si esa canción existe. Desde luego que existe. la pregunta es si tú quieres escucharla. estoy seguro de que hay personas a quienes si les hicieras esa pregunta dirían sí, 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 sí. pero con decir sí, sí, sí no alcanza. Puedes decir sí, sí, sí hasta ponerte morado pero eso no es suficiente. Puedes contarle cualquier cosa a los demás y lo haces todos los días todos los días todos los días seguro que conoces el cuento de Pinocho cada vez que Pinocho mentía la nariz le iba creciendo más y más y más y más discúlpame no pretendo criticar a nadie pero ¿cuánto crees que pueden crecer nuestras narices? creo que haría falta tener una pequeña grúa para sostener la nariz cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿qué respondes? y esto sucede a diario ¿cómo estás? oh estoy bien estoy bien si vas a algún lugar te preguntan ¿lo estás pasando bien? oh sí te preguntan ¿has tenido un buen vuelo? oh sí te preguntan ¿has tenido un buen vuelo? ni lo pensamos cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? decimos ¿estás? estoy bien no tiene nada de malo pero lo que yo planteo es que si no sabes quién eres ¿cómo puedes responder al ¿cómo estás? sin que te crezca la nariz ¿estás? ¿estás oído la canción? ¿estás oído la canción? ¿estás oído la canción? ¿Has escuchado ese ritmo, ese compás que suena dentro de ti? Porque si no lo has escuchado, no sabes lo que es el verdadero espectáculo. ¿Y a qué me refiero con espectáculo? Cuando escuchas esa maravilla que llevas en tu interior, ese espectáculo se llama paz. Y cuando estás en paz, cuando sientes paz, estás vivo. Esto, esto ya lo sabes, lo sabes. Te lo digo, pero tú ya lo sabes. Y lo has sabido siempre. Siempre. Y la vida es así. Lo que debería ser evidente no lo es. Y lo que es evidente es totalmente trivial. ¿Qué es lo que ves? Miras a tu alrededor y dices, veo esto, aquello y lo demás allá. ¿Ves? Y resulta que, esto también lo sabes, nos gustan los árboles por su aspecto. Pero a ellos les encantan sus raíces. Nosotros no las vemos. No vemos las raíces, pero constituyen la esencia del árbol, no todo lo demás. Sí, tiene hojas, flores, frutos, esto y aquello. Pero la esencia del árbol es la raíz. Y la raíz es algo que no alcanza a saber. Tú también eres un árbol. ¿Estás familiarizado con tu raíz? ¿O solo con tu aspecto? A algunos les gusta dejarse la barba y a eso hay que dedicarle tiempo. Yo antes tenía bigote y todos los días tenía que estar recortándolo. Aquí, aquí, aquí. Hay personas que tienen una barba larguísima y no se la cortan nunca. Pero eso también requiere mucha atención porque la tienes que peinar, mantenerla limpia. Si no, sería como un canasto. Podrías ver todo lo que esa persona ha comido durante la última semana. Ah, comiste esto y aquello. así que tienes que mantenerla limpia. Y en esto es en lo que nos fijamos. Esto, esto lo es todo. Esto es lo importante. Y lo que vemos lo aceptamos como real. ¿Quién eres? Y tú te miras a ti mismo. Dices, soy yo. Pero algunos dicen que eso no es lo real. Algunos opinan que eso no es real. Lo real es otra cosa. Lo verdadero es otra cosa. ¿A quién le crees? Y a eso me refiero. No le creas a nadie. Por favor, no le creas a nadie. En lugar de creer, conoce. No creer, sino saber. Conócete a ti mismo. Conoce quién eres. Conoce quién eres. Sé consciente de lo que significa en tu vida esta bendición llamada la respiración. Cada día. Cada momento que llega y te da el regalo de estar vivo. La posibilidad. Ah, sí. ¿Y qué hay de la canción? ¿Qué hay de la canción? ¿La has escuchado? Ha estado sonando. Se ha cantado desde que eras pequeño. Y seguirá sonando hasta tu último aliento. Y siempre que oigas esta canción, te llenarás de paz. ¿Me crees? No lo hagas. No me creas. Todo este asunto del creer ha generado muchos problemas en este mundo. es hora de que sepas por ti mismo lo que estoy diciendo. No te puedes dar el lujo de vivir tu vida dudando. Debes escuchar esta canción y debes sentir paz en tu vida. no una vez sino todos los días. Y la gente dice, si esa canción existe, ¿por qué no la oigo? ¿Por qué no la oigo? ¿Por qué no me veo a mí mismo? Si ese ser del que hablas existe, ¿cómo es que no lo veo? ¿Sabes por qué no ves a tu propio ser? Porque estás tan lejos de ti mismo que no lo puedes ver. Acércate más y lo verás. Acércate más a ti mismo y tú también podrás verte. Si no oyes la canción es porque hay demasiado ruido. ¡Shh! 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 Quédate quieto y en silencio y tú también oirás esa canción y tú también oirás esa canción que está dentro de ti. Eso es lo que hace falta. porque hay algo porque hay algo que no para en todo el día. Deberías hacer esto y aquello. No hiciste esto. Deberías haber hecho eso. Lo de más allá. Lo que sucedió fue terrible. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué van a pensar de ti? Pensarán que eres tonto. ¡Oh, eso fue algo estúpido lo que dijiste! ¡Ya, ya, 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 ya! Todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has oído nada que te atraiga más que eso. Lamentablemente, eso es lo más atractivo que escuchamos. Aunque sea algo horrible, pero... Te acostumbras. Aquello a lo que nunca deberías acostumbrarte, es a lo que te acostumbras. Te acostumbras a la confusión cuando deberías resplandecer de claridad. Deberías brillar de tanta claridad. Pero estás totalmente habituado a la confusión. Deberías estar radiante de sabiduría. Pero te has acostumbrado a tan solo creer. Está la oscuridad y está la luz. ¿Puedes elegir? ¿Tienes elección? Por favor, no contestes que sí. No lo hagas, no lo hagas, ni lo pienses, no respondas sí. No permitas que nada en ti conteste sí, puedo elegir, puedo estar en la oscuridad o puedo estar en la luz. No, no, no tienes elección. Tienes que estar en la luz. Tienes que hacerlo. Tienes que estar en paz. La paz que emana de tu interior, no de tu mente. Tienes que estar en la luz. No, no. Lo único que tienes que hacer es mirar a tu interior. Siente, comprende. Siente esa luz, siente esa paz, esa alegría, esa gratitud. Entonces, comprenderás lo que es el silencio. Porque en ese silencio, sin ningún esfuerzo, empezarás a oír la canción. Y cuando de verdad empieces a oír la canción, no dudes en bailar. y baila durante el resto de tu vida. Baila y baila al ritmo de la vida. Porque esa canción trata de tu existencia. No es una teoría, ni una idea, ni una filosofía, sino algo tan real como saciar la sed. Algo tan real como el placer de sentarse cuando uno está cansado. Algo tan real, como cuando bebes el agua que se hace a tu sed. Algo tan real como alimentarse y sentirse satisfecho. Del mismo modo, amigos míos, exactamente igual tener el sentimiento de sentirse completamente satisfecho. que se hace a tu Gracias por ver el video.